Es para nosotros, Parlamento Nacional, un honor poder en esta casa entregar el Premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural. Agradecer a las más de 60 organizaciones que participaron de esta edición 2021 del Premio Nacional de Ambiente como producto de un decreto en su momento del presidente Lacalle Herrera. Este premio se entregaba, pero luego se discontinuó y quisimos, con este envión que tiene la generación del Ministerio de Ambiente, recuperarlo. Este Premio Nacional de Ambiente busca precisamente dimensionar lo que la sociedad toda realiza en materia de ambiente y desarrollo sostenible y también se propone ser un elemento inspirador para que más organizaciones y para que más personas vayan en este camino. Y quiero agradecer a las instituciones que participaron del Comité Evaluador, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria y Energía y la Universidad de la República junto al Ministerio de Ambiente. Como nos gusta decir, aquí se trata de cuidar hoy para tener mañana, se trata de construir conciencia en materia ambiental, se trata de hacernos cargo, se trata de hacer las cosas porque las cosas no se dicen, se hacen, porque haciéndolas se dicen solas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.